Muy buenas frikis, hoy ha acabado la temporada y ¿qué es lo que toca? Abrir cofres de lección. Pues aquí estamos con la primera cuenta grande y vamos a darle a ver, a ver qué me trae. Orito, bien. El gigante noble lo tengo al máximo con esta cuenta, con lo cual sería bobada. Horda de esbirros. Clonación o rayo. ¿En serio? ¿Clonación? Rayitos. Lápida o choza de duendes. Yo soy más de lápida, aunque ahora mismo no lo estoy usando. Estoy usando el horno. Y no va a haber legendaria, sino esto tendría que estar como loco. Lo cual es una lástima. Furia o barril. Pues barril. Tampoco lo estoy usando, pero bueno, es lo que hay. Y esto es lo que traía mi primer cofre. Vamos a abrir este cofre mágico, ya que lo tengo aquí desbloqueado. A ver si aquí me viene la legendaria, por lo menos. Lachitas. Descarga. La descarga me viene bien. Es lo que estoy intentando subir. Choza de bárbaros. 14 megas birros. Tengo legendarias. Sí, muchachos, sí. Vamos. Genial. Le he desbloqueado. Genial, genial, genial. Creo que me quedan solo dos legendarias para desbloquear aquí. A ver. La bruja nocturna y el minero. Buah. Genial. Pasamos al siguiente. Bien, ya estamos en la siguiente. Esta temporada no he conseguido más que combatientes 1 porque es que no he tenido tiempo para subir copas. A ver, orito, vale. Ah. En esta cuenta estaba intentando subir el mago. El mago normal. Pues de estos dos, ¿cuál estoy usando? Ninguno. Voy a coger los esbirros. Ariete o lápida. Como veis, el ariete lo tengo, sin mejorar, insoluto. Voy a coger la lápida. Choza o valquiria. Me mola más la valquiria. Aquí tampoco hay legendaria. Y no tengo cofre mágico para hacer como el anterior. Bruja o hielo. Bruja. La bruja cada vez la están bufando más. Pues esto es lo que había. Y pasamos a la tercera y última. Bueno, pues aquí estamos con la cuenta de mi hijo. De mi hijo. Y a ver qué nos trae. Orito. Flechas o descarga. Las flechas, la verdad es que no soy yo mucho de flechas. Descarga. Ariete o recolector. Tampoco soy mucho de recolector. Tampoco de ariete, pero el ariete sí que me mola más. No, tampoco va a haber legendaria. Curación o bola de fuego. Bola de fuego, sin duda. Forever and ever. Además, casualmente, es lo que estoy intentando subir en esta cuenta. Y épicas. Bebé dragón o furia. No estoy usando ninguna de las dos. Pero, como aquí estoy usando sabueso globo, creo que me vendrá mejor el bebé dragón. Puedo subirlo a nivel 4. Gasto bien, me quedaría en 16. Después me piden 20. Me harían falta 4 más para subirlo a nivel 5. Un domingo. Y hasta aquí la apertura de cofres. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. No hubo legendarias en los cofres de elección. Pero sí en uno mágico. O sea que no os habéis quedado sin legendarias. Y yo tampoco. Calculo que en un mes o dos no serán 3 cofres de elección, sino 4. Con la cuenta peque, cuento con llegar a las 4.000 copas en breve. Y como siempre, recordad dejar comentarios, compartir con vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Chau!